Lectura del libro del Eclesiástico Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre espía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva, aunque choché en indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Del libro del Génesis En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abram y le dijo No temas Abram, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abram le respondió Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió Así será tu descendencia. Abram creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara Como lo había dicho y le cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y le dio a Abram un hijo en su vejez En el tiempo que Dios había predicho Abram le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido de Sara Dichosos los que temen al Señor Y siguen, siguen sus caminos Dichosos los que temen al Señor Y siguen sus caminos Y siguen, siguen sus caminos Comerás el fruto de tu trabajo De tu mujer como parra fecunda Como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor Y siguen, siguen sus caminos Esta es la bendición del hombre Que te vea el Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad De Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Y siguen, siguen sus caminos La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otros Como el Señor los ha perdonado a ustedes Y sobre todas estas virtudes tengan amor Que es el vínculo de la perfecta unión Que en sus corazones reine la paz de Cristo Esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo Finalmente sean agradecidos Que la palabra de Cristo habiten ustedes con toda su riqueza Enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan Con el corazón lleno de gratitud Alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales Y todo lo que digan y todo lo que hagan Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos Como lo quiera el Señor Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas Hijos, obedezcan en todo a sus padres Porque eso es agradable al Señor Padres, no exijan demasiado a sus hijos Para que no se depriman Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios Y sin saber a dónde iba Partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia Por su fe Sara Aún siendo estéril Y a pesar de su avanzada edad Pudo concebir un hijo Porque creyó Que Dios habría de ser fiel a la promesa Y así De un solo hombre Ya anciano Nació Una descendencia Numerosa como las estrellas del cielo E incontable Como las arenas del mar Por su fe Abraham Cuando Dios le puso la prueba Se dispuso a sacrificar a Isaac Su hijo único Garantía de la promesa Porque Dios Le había dicho De Isaac Nacerá la descendencia Que ha de llevar Tu nombre Abraham Pensaba En efecto Que Dios tiene poder Hasta para resucitar A los muertos Por eso Por eso le fue devuelto Isaac Que se convirtió así En un símbolo profético Evangelio según San Lucas Cumplidos los días de su purificación Según la ley de Moisés Lo llevaron a Jerusalén Para presentarlo al Señor Como está escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito Será consagrado al Señor Y para ofrecer en sacrificio Un par de tórtolas O dos pichones Según lo ordenado En la ley del Señor Había por entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Este hombre Justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo Estaba en él Le había sido revelado Por el Espíritu Santo Que no moriría Antes de ver al Cristo del Señor Movido por el Espíritu Vino al templo Y al introducir sus padres Al niño Jesús Para cumplir lo que la ley Prescribía sobre él Lo tomó en sus brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor Puedes dejar que tu siervo Se vaya en paz Según tu palabra Porque mis ojos Han visto tu salvación La que has preparado Ante la faz De todos los pueblos Luz para revelación De los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados Por las cosas Que se decían de él Simeón los bendijo Y dijo a María Su madre Mira Este ha sido destinado Para ser caída Y resurrección De muchos en Israel Y como signo De contradicción Y a ti misma Una espada Te atravesará El alma Para que se descubran Los pensamientos De muchos corazones Había también Una profetisa Ana Hija de Fanuel De la tribu de Aser Era de edad Muy avanzada Había vivido Con su marido Siete años Desde su virginidad Y había permanecido Viuda Hasta los ochenta y cuatro años Sin apartarse Del templo Sirviendo a Dios Con ayunos Y oraciones Noche y día Como llegara En aquel mismo momento Daba gloria a Dios Y hablaba de él A todos los que esperaban La redención De Jerusalén En cuanto cumplieron Todas las cosas Ordenadas por la ley Del Señor Regresaron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño crecía Y se fortalecía Llenándose de sabiduría Y la gracia de Dios Estaba en él